¡Suscríbete al canal! 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 estable, clara, la mejor prueba del 8, la yegua 13 pudo quedar arriba en el marcador pero tuvo faltas de sostenimiento, la yegua 5 no tuvo faltas de sostenimiento la yegua 5 en la cinta azul del primer lugar en la categoría la cinta verde de cuarto puesto para el ejemplar, con el número 10, Miranda de Santillana a la ciudad de San Fernando, Artemisa de Santillana, abuelo materno relicario de propiedad de Alexandre Ramírez Gómez, presentado por José Ribardo Giraldo y la cinta blanca de quinto puesto para talentosa de Cantabria Fragante, muy cortona de los cauchos, abuelo materno privilegio de la ceiba de propiedad de San Esteban, presentado por Cristian Pérez en el grupo de ejemplares para el campeonato con Rosa Macana de Villadriana y Saray de Rancho Fase Gran campeonato de las yeguas de la trocha colombiana ¡B moon de sus viviendas! ¡Sey, hoy los 5 en los 5! ¡Sey, hoy los 6 en los 6 en los 5 en los 2 vemos en 9! ¡Vamos! ¡Sey, hoy los 5 en los 6! ¡Gracias! Gran campeona y gran campeona reservada recibe X-Prime, producto de alimento concentrado X-Prime, producto de Industri-Prime, que es de sal y rendimiento. ¡Vaya, yegua! Que durante toda la categoría ha sido la yegua más regulada de la competencia. La yegua clara en la ejecución, continua en el ejercicio del adiestramiento, con el 8 correcto, en todo momento trabajando bajo los mismos parámetros de agilidad, precisión, ritmo, en los giros, en la tabla, en la arena. La regularidad, la estabilidad en sus brazos y en su tren posterior, la estabilidad en la boca, la disciplina en todo momento, hace que la yegua tenga la ventaja. Si vamos a ser justos, esta yegua ha tenido la mejor presentación de la competencia. La yegua número 2, es la gran campeona del andar de la trucha. ¿Cuál yegua sigue? Recuerden la prueba del 8. Recuerden el comportamiento de las yeguas en el ejercicio, en la presentación de la prueba individual. Miren la postura de las yeguas, vean el conjunto. Y esta yegua que porta el número 5, tuvo 2 o 3 equivocaciones en la pista de resonancia, que le restaron puntaje. Y en la prueba del 8, la yegua alteró la secuencia. Linda yegua, muy buen conjunto, alto puntaje en fenotipo. La yegua ha dado ventajas en ese aspecto, le corresponde el campeonato reservado. La yegua, son Díaz García, la gran campeona de la trocha colombiana, Equiprime. Tuquesa de John Sinu, gran campeona reservada de la trocha colombiana, Equiprime. Rosa Macana de Vic Adriano, Equiprime. La mejor alternativa para la alimentación de tu caballo, fabricado con los mejores estándares de calidad. Es un producto Nutiprime, que es bienestar. La mejor alternativa para la alimentación de tu caballo, fabricado con los mejores estándares de calidad. La mejor alternativa para la alimentación de tu caballo, fabricado con los mejores estándares de calidad. Gracias.